La migración ilegal en las provincias de Azuay y Cañar continúa cobrando vidas de cientos de personas que buscan salir del país, en su mayoría por la crisis económica derivada por la COVID-19. Según la Cancillería de la Zona 6, al momento no hay una cifra exacta de cuántos compatriotas han perdido la vida en el desierto de Texas o en el río Bravo. A diario se registra el nombre de compatriotas desaparecidos y fallecidos, mientras intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. La situación es gravísima. Lamentablemente en los últimos días, desde la semana pasada, hemos recibido la notificación de tres fallecimientos. Uno la semana pasada del área de San Fernando, recibí la información lamentable del fallecimiento de dos nuevos ciudadanos ecuatorianos, uno menor de edad y la otra persona, un señor ya adulto. Y cada día tenemos novedades de accidentes en frontera, al caerse del muro, de personas que están desaparecidas. La situación económica es un detonante para que miles de ecuatorianos quieran abandonar el país. Pero ahora no solo viajan adultos, sino niños y jóvenes que en la mayoría de los casos quieren reencontrarse con sus familias y son víctimas de los engaños de los llamados coyoteros, quienes les ofrecen llegar a Estados Unidos de una manera fácil, cuando la realidad es otra. Están siendo víctimas no solamente de violación, de secuestro, sino también de fallecimiento, ya que están siendo abandonados por los coyotes en el desierto. Recuerden que en este momento casi verano en Estados Unidos, en el desierto las temperaturas alcanzan hasta 120 grados Fahrenheit, siendo esto, para nuestra medida se podría decir así, alrededor de 40 grados centígrados. Sin agua y varios días de caminata han provocado la muerte de nuestros compatriotos. Pero la migración en el austro del país no es reciente. Para William Murillo, representante de 1.800 migrante, el retiro de la visa mexicana dio puerta abierta para que los ecuatorianos busquen conseguir el anhelado sueño americano. En los últimos 14, 15 años la migración ecuatoriana no se ha detenido, entonces mal podríamos decir que es una nueva ola migratoria. Para muchos ecuatorianos que logran llegar a Estados Unidos, la idea de una vida mejor, pintada por los coyoteros, está muy lejos de ser verdad, ya que se encuentran viviendo en las calles, sin dinero, golpeados y en total indigencia, pidiendo regresar a su país. Nosotros tenemos un programa de retorno asistido, pueden contactarse con nosotros, si es que son del área de la zona 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, pueden hacerlo al chat pidiendo ayuda a las redes sociales de la Cancillería. Estamos en Facebook como Coordinación Zonal 6 de la Cancillería Ecuador. A pesar de la dura realidad y de la grave crisis económica que nos ha dejado la pandemia por la COVID-19, las autoridades hacen un llamado a quienes pretenden migrar de manera ilegal a que se queden en el país, a emprender y luchar junto a su familia por días mejores. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.